Muy buenas tardes, un saludo muy especial a todos los televidentes de este noticiero del canal 3 de TV Guadalupe. Contarles que en las escuelas de formación cultural de nuestro municipio se vienen desarrollando multisupples actividades. Aún todavía seguimos esperando que más alumnos vengan de nuestra comunidad, sean de las diferentes categorías en edades. Está la escuela de violines, está la escuela de artes visuales, pintura, está la escuela de danzas, de música tradicional, banda de vientos. Que siguen esperando más alumnos todavía, tenemos aproximadamente unos 300 y algo de alumnos y todavía estamos sin disposición de querer seguir recibiendo alumnos que quieran aprender un arte. El maestro de danzas les informa en las categorías infantiles, prejuvenil, juvenil y adulto mayor, que quiere abrir una escuela de adultos. No son adultos mayores, no son juveniles, pero son adultos. En esa edad quiere organizar un grupo de danzas para seguir practicando este arte. Van a seguir practicándolo en la Casa de la Mujer. Asimismo, contarles que hemos recibido visitas de parte de la Secretaría de Cultura Departamental y del Ministerio de Cultura, donde nos han hecho, bueno, algunas observaciones, pero nos han dado un buen reporte del trabajo cultural que hemos hecho en nuestro municipio. Todo gracias a que la Administración Municipal, en la dirección de la doctora María del Socorro Díaz Mota, se ha comprometido con toda la ciudadanía en realizar un trabajo cultural más exhaustivo en nuestro municipio. Quiero contarles también que el instructor Diego Fernando Marín Rodríguez se encuentra abriendo una escuela nueva en la vereda de Miraflores, con buenos resultados, hay buena afluencia de muchachos. Entonces, es la expectativa para los otros que quieran participar de esta escuela, que hay posibilidades de seguir trabajando, seguir creciendo en la cultura de nuestro municipio. Todo porque nuestra Administración Municipal quiere que la cultura de nuestro municipio florezca. Así que estamos esperándolos a todos los demás y aquí para servirles.